Televisa Música presenta Fiesta Mexicana 15 años, el orgullo de ser mexicano Fiesta Mexicana 15 años Fiesta Mexicana 15 años, el orgullo de ser mexicano Fiesta Mexicana 15 años, el orgullo de ser mexicano Fiesta Mexicana 15 años, el orgullo de ser mexicano Tiene la mano mi México, mi México Fiesta, fiesta mexicana Una fiesta de color y tradición Fiesta, fiesta mexicana Todos juntos celebremos con un grito de alegría La fiesta de México Fiesta, fiesta mexicana En luces tu cielo se pinta en cada corazón Un grito de paz y alegría Es tu fiesta México Fiesta, fiesta mexicana Una fiesta de color y tradición Fiesta, fiesta mexicana Todos juntos celebremos con un grito de alegría La fiesta de México Todos juntos celebremos con un grito de alegría Sí, señor La fiesta de México La fiesta de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a ti! acompañarnos en esta gran apertura de esta maravillosa fiesta, gracias un aplauso muy fuerte que al cabo al ratito vas a regresar a cantar por supuesto Pedro, feliz de haber cantado contigo este tema tan hermoso, acompañados por este ballet maravilloso y estas imágenes de nuestro México, y al ratito vengo para que cantemos más, seguro que si un aplauso fuerte para Lucero, muchas gracias y fuerte el aplauso también para este maravilloso ballet de Amalia Hernández, si señor todos juntos celebremos con un grito de alegría si señor la fiesta de México todos juntos celebremos con un grito de alegría si señor la fiesta de México la fiesta de México amigos, muy buenas noches es un gusto estar nuevamente con ustedes arrancando con el mejor ánimo esta segunda emisión de Fiesta Mexicana como saben, esta tarde comenzamos a encender nuestro orgullo patrio con una transmisión especial en la que tuvimos sorprendentes duetos a cargo de sensacionales artistas y esta noche la emoción las risas las sorpresas y por supuesto la música será todavía mejor alegría, baile y mucha diversión es lo que nos espera en esta celebración que nos une e identifica como mexicanos nos enlazaremos con muchos de los estados de la república así como a varias de las ciudades más importantes del mundo para ver cómo viven nuestros paisanos este festejo y también formaremos parte de la convivencia de la familia artística de Televisa en la tradicional verbena y engrandeceremos lo mejor de este fantástico país solo les puedo decir que será una noche espectacular así que no se pueden perder todo lo que les tenemos preparado quédense con nosotros y disfrutemos juntos el cumpleaños de México esto es Fiesta Mexicana 15 años el orgullo de ser mexicano la década de los 80 marcó el inicio de su exitosa carrera desde la infancia mostró grandes dotes artísticos forjando a muy temprana edad una trayectoria con un ascenso ininterrumpido y proyectos partes del mundo y bueno esta fiesta apenas comienza así que los invito para que se queden y veamos y estemos detrás de todos los artistas viendo qué es lo que comen cómo bailan cómo encantan en fin mil sorpresas que están preparadas para todos ustedes y bueno también compartir este bello momento como lo sabemos hacer como buenos mexicanos compartiendo nuestras tradiciones nuestras costumbres así que no se despeguen nosotros continuamos con más en esto que es 15 años de fiesta mexicana originario de la cuna del mariachi Guadalajara Jalisco uno de los intérpretes más queridos y representativos de nuestra música mexicana con su particular estilo ha roto barreras generacionales y se ha convertido en uno de los favoritos del público logrando un gran éxito internacional 35 años de trayectoria 39 discos 6 telenovelas y 25 películas acreedor a un gran número de discos de oro platino diamante y un grammy latino intérprete actor y compositor ídolo de México en el aniversario número 15 de fiesta mexicana Pedro Fernández que olvide cuando muero por rezar ¡Ahora sí, Pedro! ¡Esoy en el esterturo para todos! Me corre por las venas la sangre de un buen gallo Y salgo a la pelea seguro de vencer Acepto cualquier reto no importa de quien venga A la hora de la hora se sabe quien es quien Igual que Pancho Villa me pago hasta la muerte Y así como Zapata jamás me echo a correr En todas las batallas retumban mis cañones Que suene la campana a ver quien va a perder Yo no me rajo señores ni conozco el miedo No importa si es uno o son montoneros Porque al respetarme a todos les voy a enseñar Yo soy bravio, yo soy un torero Agarro a los bueyes de los meros cuernos Me les voy con frente y en cada corrida Lo llego a doblar Igual que Pancho Villa me pago hasta la muerte Y así como Zapata jamás me echo a correr En todas las batallas retumban mis cañones Que suene la campana a ver quien va a perder Yo no me rajo señores Yo no me rajo señores ni conozco el miedo No importa si es uno o son montoneros Porque al respetarme a todos les voy a enseñar Yo soy bravio, yo soy un torero Agarro a los bueyes de los meros cuernos Me les pongo en frente y en cada corrida Los llego a doblar Tienen ganas de bailar Pero a ver, yo quiero que se pongan todos de pie Para que puedan bailar entonces A ver, vámonos poniendo de pie Y vamos a cantar y a bailar esto Venga, ¿cómo dice? ¡Súbele! ¡Fuerte! Si te vienen a contar cositas magos ¡Manda! Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui A ver, viva las manos Si te vienen a contar cositas magas De mí, manda a todos Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Mira, chaparra, que yo no fui A ver cómo bailan aquí Los quiero ver bailar Venga Eso Arriba las manos Y ahora viene la vuelta Venga ¡Venga! Si te vienen a contar cositas magas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Venga! A ver ahí atrás A ver esto de ustedes, venga Si te vienen a contar cositas magas de mí ¡Fuera! ¡Venga! A ver ahí atrás A ver ahí atrás A ver ahí atrás A ver ahí atrás Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui A ti te dicen el yo lo vi ¡Venga, venga, venga! A ver esa puerta, venga ¡Los vemos! ¡Qué! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui ¿Qué? Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí No me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui Gracias, muchas gracias ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que viva Fiesta Mexicana! ¡Viva! Celebremos con unión y alegría Un año más del inicio de nuestra independencia Vivamos una noche mágica Junto a grandes exponentes de la música Banda El Recodo Paquita La del Barrio Los Tucanes de Tijuana Margarita La Diosa de la Cumbia La original banda El Limón Edith Márquez Pablo Montero Banda Los Recoditos Mariana Ceoane Germán Montero Banda MS Rayito Colombiano Eugenia León Leonel García Río Roma Lisset Julián Álvarez El Trono de México Guadalupe Pineda La Apuesta Ángeles Ochoa Banda Machos Carlos Cuevas El Ingenio de Gilberto Glees Y muchos artistas más Disfrutaremos de la convivencia y buen humor en la verbena con las estrellas Sorpresas y emoción solo aquí en Fiesta Mexicana 15 años El Orgullo de Ser Mexicano Regresamos Fiesta Mexicana Todos Juntos Que esta transmisión está llegando a lo largo y ancho de nuestro país Además a los Estados Unidos a través de Univision en Latinoamérica y en Europa por la señal del Canal de las Estrellas Y para que ningún mexicanos se quedan Y para que ningún mexicano se quede sin seguir este programa llegaremos a todo el mundo a través de Esta noche vamos a tener un programa lleno de música, alegría, de unión para festejar el cumpleaños de México ¡Sí señor! Así que será una gran noche y estoy seguro que se la van a pasar muy bien Vivan esta Fiesta Mexicana con sus familias y amigos Y disfruten de lo más importante que es sentirnos orgullosos de ser mexicanos Iniciamos con Fiesta Mexicana 15 años La agrupación que voy a presentarles es toda una tradición en nuestro país Y con una trayectoria que abarca varias generaciones Son sin duda una de las bandas más importantes en México Bueno, yo también espero que se la estén pasando muy bien en casa Porque aquí en el foro está el ánimo a todo lo que da ¿Sí o no? Y con este ambiente démosle la bienvenida a una mujer aguerrida Ejemplo de determinación y firmeza ¡Sí señor! Paquita la del barrio también en Fiesta Mexicana 15 años Muchas gracias Paquita por estar aquí Es un placer ver como la celebración de México Reúne a tanto talento Actrices, actores, cantantes, comunicadores, comediantes En fin, todos orgullosos de ser mexicanos Y muy felices de expresar el amor por esta tierra Seguramente en casa también la están pasando de maravilla Increíble, exaltando todo, todo ese furor con la familia y los amigos De esta gran tradición ¿Qué les parece si dejamos que el ánimo continúe Con una agrupación llena de ritmo, sabor y picardía? Pasan la historia para enaltecer nuestro presente ¡Continuamos! Sin duda, México es una nación que enamora por su enorme talento natural Así como por la gran calidez y hospitalidad de nuestra gente Muestra de ello es la impresionante cantidad de turistas extranjeros Que nos visitan y que al volver a sus países de origen Se llevan un inolvidable recuerdo de nuestra tierra Incluso muchos de ellos deciden quedarse aquí a vivir Eligiendo a México como su segunda patria Y precisamente la artista que viene a continuación Es un claro ejemplo de esto A pesar de que ella nació en otra tierra Y muy bella por cierto también Su corazón hoy por hoy pertenece a dos grandes naciones Y bien, seguimos con mucho entusiasmo Festejando un año más de nuestra independencia Un año más de ser un país que mira hacia el futuro sin olvidar su pasado Sin duda, esta fecha tiene una magia especial Que llena nuestro espíritu del orgullo de ser mexicano Continuemos avivando ese sentimiento Y vayamos con nuestros siguientes invitados Ellos han destacado en la música de banda Por el singular estilo que imprimen en cada una de sus canciones Logrando cautivar a sus miles de seguidoras y seguidores Chequen esto Originarios de El Imo Eso Qué bonito Y para seguir cantándole a México Llega al escenario Una bella y talentosa intérprete Que desde pequeña comenzó una carrera Llena de éxitos Chequen eso ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias a ti Edith! ¡Gracias! Y llorar no quiero ver... Caracteriza a Fiesta Mexicana Una celebración en la que se reflejan nuestros valores Así como el colorido y el folclor Que embellecen a esta nación Además, los sonidos que tanto nos identifican como mexicanos Continúan haciéndose presentes Y qué mejor que escucharlos a través de este gran intérprete Quien logra reunir a muchos miles de personas En sus presentaciones Originario de Torreón, Coahuila ¡Venga! Músicos Que gracias a su talento y dedicación Han forjado una exitosa carrera Conquistando al público De todas las edades Fíjense nomás Bueno, qué les puedo decir Definitivamente estamos viviendo una noche sensacional Con extraordinarios invitados Esta es nuestra manera de expresar el orgullo de ser mexicano Y también es una forma de agradecer a todo el público Su preferencia a lo largo de estos 15 años Porque son ustedes los que han hecho de Fiesta Mexicana La fiesta de todas las fiestas Ahora démosle la bienvenida a nuestra siguiente invitada Quien a pesar de ser conocida por Encarar papeles de villana en las novelas Dice ser una niña buena ¡Mira que yo soy! Con los temas de una de las intérpretes Más reconocidas y representativas del mundo De habla hispana Es una leyenda viva Porque exalta el progreso que hemos conquistado En todos estos años Además de inspirarnos a seguir trabajando Por una nación con mayor prosperidad Valoremos a todos esos héroes Que lucharon por heredarnos un mejor país Y continuemos marcando ese camino Y para continuar Avivando nuestro orgullo Desde los Mochi, Sinaloa Llega un hombre con mucho ritmo y sabor ¡Miren más! Amigos, los quiero invitar a que la esencia de este festejo La mantengamos viva todos los días Y con ello Engrandezcamos nuestro presente Contribuyendo a que el mañana sea de avance y progreso Tengamos en cuenta que somos ejemplo para las nuevas generaciones Nuestros niños y nuestros jóvenes Y también Son ejemplo pero de ritmo y sabor Nuestros siguientes invitados No, no saben qué invitados Una agrupación Cuyo concepto musical es inconfundible Han puesto a bailar a millones de personas A lo largo de su exitosa trayectoria Y esta ocasión No será la excepción ¡Gracias! Y que siga esta celebración Vamos a presentarles ahora A un intérprete Que gracias a su autenticidad Y talento Ha logrado ganarse a su público Hoy Por ser una fecha especial Y siempre Viene en una faceta diferente Para cantarle a México Chequen nada más esto Con un particular ritmo Con mucho entusiasmo Recibamos a nuestros siguientes artistas Ellos son seis amigos originarios del Estado de México Su música no conoce fronteras Porque llenan de baile y ritmo Cualquier lugar donde se presentan Una agrupación que se ha convertido En parte importante De esta celebración ¡Hey! ¡Aborado! Esperamos que allá en casa Estén gozando de esta fiesta Rodeados de familiares y amigos En un ambiente de paz y respeto Porque no hay nada mejor Que la sana convivencia Y para que el júbilo Y amor por nuestro México Siga en aumento Es momento de presentarles A una gran mujer Poseedora de una clara Y potente voz Quien a lo largo de su carrera Ha abarcado géneros como El bolero El tango Ranchero E incluso La ópera Vean esto Su fortaleza meta Para contagiar el folclor De esta bella tierra Continuamos ¡Qué gusto da ver Que la alegría Y el orgullo Por celebrar Y enaltecer La grandeza de México Se vive En cada rincón del país Y en muchos sitios Alrededor del planeta Por supuesto Miles de sonrisas Se dibujan Y muestras de afecto Y de cariño Sobran Esperamos que ese espíritu Prevalezca siempre Y se refleje En acciones positivas Para todos Y para que el júbilo Siga iluminando Esta noche Démosle la bienvenida A una agrupación Que exalta Uno de los ritmos Más pegajosos De nuestro país El duranguense Hemos tenido de todo Extraordinarios intérpretes De diversos géneros Folclor Alegría Y por supuesto Mucha diversión Pero todavía Hay mucho que disfrutar Así que Vamos a continuar Con este festejo Y voy a dejarlos Con una mujer Que posee una voz Privilegiada Y es una gran representante De nuestra música Chequen eso Inspirada por la gran Bravo, 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 bravo Estamos viendo a Pedro Fernández Que este año Está justamente De los 15 años De fiesta mexicana Como les comentaba Del pastel Pero que creen En todas las mesas Porque hay artistas Hay invitados especiales Hay patro 15 años Fiesta mexicana Ha celebrado con las familias Nuestra máxima conmemoración nacional Y para festejar a este país Como se merece Año tras año La fiesta de todas las fiestas Ha logrado reunir A los más grandes exponentes De nuestra música Quienes además de regalarnos Su talento En asombrosos escenarios Han formado parte De los temas principales De fiesta mexicana En maravillosos videoclips Composiciones ineptas Han sido las cartas De presentación De este fantástico festejo Asimismo Se han empleado Canciones entrañables Para los mexicanos Cada uno de los temas Fruto de la mente creativa De extraordinarios Y talentosos compositores Cuyo amor por México Lo reflejan a través De sus plumas Destacados intérpretes Como Pepe Aguilar Aida Cuevas Y Lucero Nos han llenado De júbilo Y entusiasmo Al obsequiarnos Canciones Dedicadas especialmente A fiesta mexicana Además La novia de América Engalanó esta celebración Al ser la voz Del tema principal Del programa En su décimo aniversario Cada vez más elaboradas Las melodías de fiesta mexicana Mantienen como principio fundamental Enaltecer a nuestra nación Y lo consiguen A través de letras Que hablan De nuestro pasado glorioso De la vasta riqueza cultural Que poseemos De los valores Que nos caracterizan Del progreso de esta tierra Y del pueblo alegre Y entusiasta que somos Con un grito de alegría Tu mariachi cantará Por eso Y mucho más Los grandes temas musicales De fiesta mexicana Son Orgullo mexicano Continuamos en fiesta mexicana Y no cabe duda Que nuestro país Es maravilloso Espectacular Simplemente Único Díganme ¿Quién no se ha asombrado Con sus paisajes? Con su historia Sus tradiciones O con la gastronomía Mmm Que rica la gastronomía La verdad es que Es de lo más Pero de lo más rico Que tenemos en México En definitiva Como México No hay dos Por eso Los invito A que sigamos Uniéndonos En un mismo sentimiento Para celebrarlo ¿Y qué les parece Si nos vamos Con más música? Es turno De dar la bienvenida A una agrupación Que se formó En el hermoso estado De Jalisco ¡Sí señor! Y sobre el escenario Con esa gran energía Y alegría pura Aquí están Miren nomás El invitado Que viene a continuación Cuenta con una capacidad vocal La verdad es que Bastante buena Sorprendente Una determinación admirable Y una asombrosa claridad De lo que quiere Es pequeño Pero sin duda Su talento Es muy grande Y estoy seguro Que en el futuro Será una gran figura De nuestra música Recibamos a nuestra Siguiente invitada Quien no solo Le tiene un enorme cariño A esa tierra Sino que también está Profundamente enamorada De nuestra música regional Su extraordinario talento Pues continuamos Celebrando esta Mágica fecha En donde todos Los corazones mexicanos Palpitan de alegría Fervor Patriotismo No hombre Estoy seguro Que en cada uno De sus hogares También la están pasando Réquete bien Recuerden Celebrar en grande Pero siempre Con mucha responsabilidad Ahora invitemos Al escenario Que le cante A México A un gran ser humano Que pone de manifiesto Que la perseverancia Es un valor Que nos debe impulsar Siempre A conquistar Todas nuestras metas María Laura Alma Juanjo Muchas gracias Gracias de todo corazón Por haber sido parte De esta increíble celebración Fue un gusto Compartir con ustedes La alegría El folclor Y el patriotismo De esta fiesta mexicana Bueno Ha llegado el momento De invitar al escenario A un gran nombre Que es La expresión misma Del sentimiento romántico En sus más de 30 años De trayectoria Nos ha hecho Experimentar Un sinnúmero De emociones Chequen eso Buenas noches Señores Que viva México Amigos Hemos llegado Al final De este programa En el que Con mucha alegría Celebramos Un año más De ser independientes Esperamos Hayan disfrutado Tanto como nosotros Esta celebración En la que Exaltamos La grandeza De México Y avivamos Nuestro orgullo A través De uno de los elementos Que más nos identifican La música Además Compartimos la alegría La tradición El sabor Y la riqueza De esta nación Mantengamos Ese espíritu festivo Y con entusiasmo Sigamos haciendo De este Un mejor país Gracias a todos Por haber sido parte De esta magna Conmemoración Al equipo Que hizo posible Esta emisión Y en especial Gracias Gracias a las familias Mexicanas Que se unieron Al cumpleaños De México Y al aniversario Número 15 De Fiesta Mexicana Buenas noches Y nos vemos Para disfrutar De lo mejor De Fiesta Mexicana Y sus bohemias Cruces tu cielo Se pinta En cada corazón Un grito de paz Y alegría Es tu fiesta México Fiesta Fiesta Mexicana Una fiesta De color Y tradición Fiesta Fiesta Mexicana Todos juntos Celebremos Con un grito De alegría La fiesta De México Oh 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 Todos juntos Celebremos Con un grito De alegría Sí señor La fiesta De México Oh 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 La fiesta De México Oh 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 Oh